¡Que tiren para arriba! ¡No, esta no va a pagar muy fuerte! ¡Tira para allá, tira para allá! ¡Venga ya! ¡Derecha! 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 ¡Iquierda! ¡Iquierda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Ahí! 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 ¡Estaba en la pierna! ¡Mamón en la pierna! ¡Estaba en la pierna! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero andale! ¡Aquí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí dale! ¡Aquí! ¡Ahí dale! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡El premio es para... ¡Míralo! ¡Suscríbete al canal!